La política que queremos llevar adelante para la construcción de futuro es con respeto y debate. Lo afirmó Camago Espínola en Perugorría, donde junto a los vecinos y el Intendente Jorge Corona, participó de la imposición del nombre del ex Intendente José Calesaño Orduña al corsódromo de la localidad. Acompañaron la visita a Perugorría los candidatos a senador Mario Bofil y a diputado provincial Daniel Alteratz. Camau valoró el homenaje del Intendente Liberal a Orduña, quien fue dirigente del Partido Nuevo. Durante la jornada de trabajo se realizaron diversas reuniones y la celebración cerró con un festival chamamesero. Recordando a un ex Intendente, a José, que realmente fue su rival en su momento, del reconocimiento desde la manera que nosotros queremos implementar, en la manera de hacer política en corriente. El respeto que nos permite a todos los correntinos unirnos y trabajar en un futuro mejor, en la construcción de igualdad, de oportunidades para todos los sectores, en poder resolver problemas estructurales que hace muchos años nuestra sociedad, nuestro pueblo viene reclamando y es el momento que trabajemos en conjunto para salir adelante en ese futuro que todos queremos, donde haya una mejor educación, donde haya una mejor salud, donde haya una salud donde pueda cualquier ciudadano común ir a atenderse, que podamos resolver los problemas de vivienda, que son posibles de resolver cuando hay compromiso, cuando hay política donde se trabaja para la gente, donde se trabaja escuchando a la gente y se gestiona con amor y con compromiso para resolver esas metas, estas necesidades que hoy son claras en nuestra provincia. El mes de corrientes se celebró con solidaridad y chamamé. En la costanera sur de la capital, la gestión de Camago Espínola dio un perfil solidario a la celebración de los 425 años de la fundación, con un festival de chamamé libre y gratuito, en el que se recolectaron donaciones para los afectados por los temporales. Actuaron Alan Guillén y Amanda Yeh, ante un marco multitudinario que respondió en forma positiva a la convocatoria solidaria. Se trata de una acción encarada en el marco de una intensa programación de eventos culturales por el mes de corrientes. Aprovechando para festejar los 425 años de la ciudad, un poquito, y sobre todo para poder dar una mano a la red solidaria que está juntando alimentos y ropa, así que bueno, ojalá que todas estas cosas sirvan para poder dar una mano a la gente que necesita. Elencos municipales de música, de danza, y bueno, y los artistas que van a hacer vibrar el escenario hoy, como Alan Guillén y como Amanda Yeh, así que tenemos música y de la buena. Durante todos los días, durante la semana, vamos a tener ciclos de cine nacional, vamos a tener ciclos de teatro en las distintas delegaciones municipales, vamos a tener el viernes, vamos a inaugurar la peña chamamesera dentro del patio del municipio, y vamos a tener festival de rock en la Plaza Vera. Los sábados vamos a tener actividad deportiva acá en la Costanera Sur, vamos a tener las milongas al aire libre en la Plaza Cabral, y el domingo que viene vamos a tener la gran jineteada de la mano del Flaco Kosariski en el Club Teléfono con entrada libre y gratuita. Un día exitoso hasta ahora, todavía faltan unas horas, así que estamos por seguir recibiendo más donaciones. La gente, como siempre, respondió muy bien. Hemos recibido de todo, a cargo de los chicos, estamos a la medida que vamos recibiendo, vamos clasificando la mercadería. Durante la semana vamos a estar en la radio que está en la esquina de Junín y San Juan, ahí pueden acercar en horario comercial las donaciones, después también la radio que está por la calle San Lorenzo, en 1441, también en horario comercial, y si no, en la Facultad de Relaciones Laborales, de 8 a 12 y de 14 a 18. Esto fue Corrientes en Noticias.